Lo que se dice es que este tipo de Comenzamos haciendo una buena brasa de leña natural Nada de carbones vegetales que tengan bencenos ni nada que sea contaminante Siempre tratamos de usar un producto más natural Explicaremos un poquito como fuimos haciendo para hacer la patata a la brasa hoy Y luego la carne que haremos Unas patatas al plomo que nos llamamos nosotros en Argentina Y las hacemos con una mantequilla que primero la diluimos en brasa en ese mortero La pintamos con un pincel y le ponemos un poquito de sal y romero Las asamos unos 45 minutos más o menos a una temperatura no muy elevada I had never experienced the feeling of communicating on a mental level It's an experience that you can't put into words It's something that you have to actually feel Hacemos unas hamburguesitas de ternera Las haremos también a la parrilla Un poquito de lechuga, un poquito de tomate Y bueno, la dejamos en reposo Esto hoy saldrá con un pan pa 10 que hemos hecho especialmente para la ocasión It's an experience that you can't put into words It's something that you have to actually feel It's an experience that you can't put into words It's something that you have to actually feel You know, you can only imagine, one can only imagine what it's like You know, you can only imagine, one can only imagine what it's like It's a feeling of relation that just can't be duplicated But I can't put into words You know, you can early talk about penultures It's a feeling of touching control It's not oldest So I felt so